Yo le llamaba el regalo Era un rocío cuatralbo Y su sangre se harapí Papá me lo había regalado El día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Con el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Era un regalo sagrado Y lo tuve que vender El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarle Y me faltaba con qué Y al pasar un caminante Yo le vendí mi corset Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe Fiuos Creates lovely ¿Dónde estará mi caballo? ¿Dónde estará mi caballo? Lo queuetar sí ¿Dónde estará mi caballo? ¿Dónde estará mi caballo? ¿Dónde estará mi caballeta? Gracias.